¡Calla! ¿Ahora eres el padre de daño? Esto me suena. ¿Qué? No importa. ¡Tus consejos de padre me importan una mierda! ¡Quiero un hombre de daño! ¡Ve a un dios de la guerra! ¡Yo le pondré fin! ¿Este es el hombre que se enfrentó a Sigrun, la reina Valkiria? ¿Dónde está tu amor por la lucha? ¡Libera al dios de la guerra! ¡Muéstramelo! ¡Astuto! Ser astuto no te servirá. ¡Vas a unirte a tus hijos! ¡Ya veo por qué hasta esta versión de ti pudo con mis hijos! ¡Incluso esta pobre versión de ti! ¡Pero yo no soy como mis hijos! ¡Y tu hijo! ¡El padre supremo tiene planes para él! ¡Ahí está! ¡Ahí está el dios de la guerra! Da por saldada tu deuda de sangre, Enos. ¡Veremos! ¡Te dije que lo conseguiría! ¡Kratos! ¡Somos Sindri y Brock! ¡Vaya pelea! ¿Podemos...? ¡A casa ahora! Odín está con Atreus. ¡Oh, no! Voy a preparar una entrada. Vamos, pues. No está muy lejos. ¡Qué bien que hagas nuevos amigos! ¡A que mi Olmier es sensacional! Ese martillo lo hicimos nosotros. ¿Lo sabías, no? Ya lo has mencionado. ¡Ya! No siempre estoy seguro de que estés escuchando. Fue genial ver que el hacha aguantaba el tiempo. Como debe ser, claro. Listo. Así llegarás a casa. Oye, una última cosa, pequeñín. Si hay a Esir en tu puerta, asumo que tu símbolo protector se ha estropeado. Cuando acabes con Odín, ¿dónde reposarás la cabeza hoy? Y no me refiero a ese que habla tanto. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, no? ¿Y qué va a impedir que el cabrón supremo te espíe o mande a los cuervos a reducir tu casa a astillas mientras estás durmiendo dentro? Nada de nada. Ve a por tu chico. Yo voy a hablar con alguien que podría daros cobijo en su casa, si hace falta. ¡Hermana! Iba a ir a buscarte. Estás herido. ¿Y tú? ¿Qué quería? Pues... Pagar lo del tejado. Y... Me ha invitado a Asgard. ¿Sí? Cuando saliste ya no pude oír nada. Le... Le dije que no. Por supuesto. Bien. ¿Por qué estabas buscando a Tyr? Si te hubiera dicho que lo buscaba, me hubieses dicho que no lo hiciera. Así que me ocultaste. La verdad. Quería decírtelo. De verdad. Pero... Ahora que lo sabes, hay algo que deberías... ¡No! Confía en mí. Esto te interesa. ¿Confiar en ti? ¿Cómo quieres que confíe en ti? Déjame enseñarte... Lo que he encontrado. Y verás... Odín sigue siendo una amenaza. Y Thor. Y está claro que pueden aparecer y hacer agujeros en nuestra casa cada vez que quieran. Hay solo un modo de quitarnos los de encima. Y creo que sé cuál es. Ya verás. Enséñamelo. Coge tus cosas. Conocë. Aplausos. 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 No, no, no. No, no. ¿Estás listo? Venga. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Esas flechas no son suyas. Aquí fuera hay algo más. Venga. Es aquí. Y reciente. ¿Entraron todos mientras estaba inactivo el símbolo? O puede ser que Odín inutilizara el hechizo protector. Casi en el puente. Anda. Supongo que el puente cedió. Hará falta otro camino al templo. ¿Por qué has venido solo hasta aquí, chico? He tenido sueños. Me llamaban. Sueños. Oh, ese está aún vivo. No. Fíjate bien. Oh, mier... ¿Saqueadores? ¿Quién ha sido? Supongo que es mucho esperar que un enemigo suyo se alier con nosotros. Pero, ¿quién querría colgar así a los saqueadores? Un móvil. ¡Maldición, hermano! ¿Qué ha sido eso? Algo fuerte y peligroso. Ten cuidado. Pues claro. Igual que siempre. Sea lo que sea, va rápido. Ahí está el templo. Hay que encontrar la forma de rodearlo. ¡Maldición, hermano! ¿Cuándo se derrumbó este puente? Ah, hace poco. No fui yo. ¿Recuerdas que dije que alguien podría ayudarnos a encontrar respuestas sobre los gigantes y Loki? ¿Te refieres a Tyr? El antiguo dios de la guerra. Está muerto. Pues para estar muerto, parece que Odín se tomó muchas molestias en ocultarlo. Sabe que Tyr podría unir a los reinos en su contra. Y era el mayor aliado de los gigantes. Eh... ¡Basta! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Misa! ¡Tente el esfuerzo rápido, eh! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete! Eeeh... ese pilar no estaba ahí la última vez que venía. Como iba diciendo, Tyr era aliado de los gigantes. Si lo encontramos, nos apoyará. Si hay alguien que puede saber quién soy yo, será él. Es imposible que no lo veamos si anda por ahí. ¡Vamos! Demasiadas conjeturas, Adreus. ¿Qué sabes con seguridad? Pronto lo verás. Pronto lo verás. ¡Gracias! ¿Tú qué piensas? No sé lo que ha encontrado el chico, pero parece tener pruebas. Ya que hemos llegado hasta aquí, veámoslo. ¿Cuántos caballos? Hay que seguir avanzando. Muy tarde. Padre, usa las espadas para quemarlos. Detrás de ti, padre. ¡Nita! ¡Caqueadores, izquierda! ¡Fuego al lado izquierdo! ¡Hala! ¡Qué frío parece! ¡Nita! 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 ¡Qué bien que el Cymbulwinter haya anulado toda la magia útil y no dejen de aparecer cosas terroríficas, ¿verdad? ¡Qué oportuno! ¡Misa! ¡Misa! ¡Mata al hombre invierno! Sí, lo tienes. ¿A quién se referirán? ¡Mata al hombre invierno! ¡Atrepar! Voy. ¡Ah, está claro! ¡Ha mejorado mucho! ¡Otra escena macabra! ¡Lista! 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 He visto derramarse mucha sangre, pero pocas veces tanta en una sola mañana. ¡Hermana! ¡Padre! ¡Macia! ¡Mierda! ¡Nada! ¡Hermana! ¡ lighter ! ¡Mierda! ¡Lista! 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 Dios, el escudo destrozado, hermano. Pase, pase, no te pares. ¡Mita! ¡Mertia! ¡Dastig! ¡Mita! ¡Squingas, ser! ¡Squingas, ser! ¡Squingas, ser! ¡Dios, ser! ¡Orpa, esa! ¡Mita! ¡Mita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nisa! ¡Le brillan los cuerdos! ¡Salves el fuego de vida! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Porfa, Esla! ¡Nerdin! 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 ¡Se acabó! ¡Tenemos al Timmuul Winter, a Freyja, a los saqueadores, a Thor y a Odín, metiendo las narices! Y ahora, las acechadoras. Esto ya no es un refugio seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! El escudo que te dio mamá... Thor lo dañó, pero ahora... Quizá los enanos consigan arreglarlo. Puede ser, luego. Vamos, podemos entrar por aquí. ¿Qué hacemos aquí, Atreus? Vale. ¿Te acuerdas de los santuarios que encontramos que narraban las historias de los gigantes, donde el panel de la izquierda contaba su origen y el de la derecha a su destino? Sí. Los he visto. Encontramos muchos. Pues... Hay más en ellos de lo que creíamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es? Pero no. 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 ¿Cómo consigues encontrar siempre esos...? Bueno, este pilar por los suelos es nuevo, pero el santuario está justo al otro lado. Ah, por estos lares no dejan de caer cosas. El Fimbulwinter lo deteriora todo. Hasta la piedra. ¡Ya! ¡Listo! ¡Vamos allá! ¿Estáis listos? ¡Vaya! ¡Eso es nuevo! ¡Vamos! ¡Atreus! ¡Espera! Yo creo que no va a esperar. ¿Qué es esto, chico? ¿Dónde estamos? En un lugar que solo deberían hoyar los gigantes. Estos santuarios comparten sus historias con todo el mundo, pero resulta que las historias reales, las más desconocidas, esas se ocultan aquí, dentro. ¿Recuerdas la historia de Skull y Hattie, los gigantes lobo? Odín los capturó porque creía que le darían una posición de poder en el Ragnarok. La recuerdo. Pero la historia no acaba ahí. Mira esto. Muestra que los gigantes liberaron a Skull y a Hattie. ¿Son libres? ¿Es el pasado o el futuro? Depende de cuándo lo estés observando. Hablas como un gigante. ¿Lo ves? Los lobos están a salvo, en algún lugar de Vanaheim. No es el primer sitio donde Odín miraría. Ahí están, persiguiendo al Sol y a la Luna. Viejos hábitos. Hasta que... Mira. Se acaban llevando... a la Luna. A Treus. ¿Ves? Hattie ya no persigue nada. Y hay gente que dice que el robo celestial no deja víctimas. No estoy seguro de quién es, pero alguien aparece y rescata a la Luna. Y luego, la Luna bloquea al Sol. Un eclipse total. Hacía un centenar de inviernos que no veía ninguno. Pero luego persiguieron una flecha y todo volvió a la normalidad. ¿Qué tiene que ver nada de esto con...? Ahora llegamos a eso. Mira. Este es el Ragnarok. ¿Ves quién comanda los ejércitos de Odín? Es Tyr. Si aparece en el Ragnarok... Eso significa que ahora tiene que estar vivo. ¿No? Mimi. Eso es posible. Odín me dijo que había matado a Tyr. Y por entonces confiaba en mí. Creo. ¿Y si no lo mató? ¿Y si solo lo encerró o hizo algo por el estilo? Ya estamos con las hipótesis. Basta. ¡Espera! Nos vamos a casa. ¡Espera! Aún hay otra cosa que quiero enseñaros. Está justo aquí. ¿Qué es esto? Lo que he encontrado. Bueno, y algo más. Eso pertenece a los gigantes. ¿Has vuelto por Jotunheim? No. Estaba en otro santuario. ¿Otro santuario? ¿En cuántos has estado? Pues... ¿En todos? Al menos en todos a los que puedo ir en Midgard. Solo sé que es... Importante. Como todo esto. En uno de esos santuarios... Vi una imagen de Tyr en la cárcel. Aunque no sé en cuál. En los otros santuarios hay pistas. Mencionan... Un humo negro. Y la... Tierra sangrante. Pero... No pudimos averiguar... Podemos. Es que... Sindri... Me ha ayudado. Oye... Yo le convencí. Y la idea no era suya. Necesitaba que alguien me cubriera. Humo negro. Tierra sangrante. La prisión de Muspelheim. No lo creo. Odín no está presente en los reinos primordiales, aunque... La tierra sangrante me recuerda más a una mina. Quizá... El reino de los enanos. Svartalfheim podría ser. De sus minas sale humo negro. Y Odín se ha fijado en los enanos desde hace mucho tiempo. Pues ya está. Tierra está en Svartalfheim. En alguna mina. Bueno... ¿Y ahora? A casa. Por aquí. Muchacho. Aunque decidiéramos salir en busca de Tyr, ¿cómo llegaríamos a Svartalfheim? Ya sabes que Odín ha prohibido a todo el mundo los viajes entre el reino y el sol. Sindri dijo que tenía un par de ideas al respecto. Sí, y está lleno de ideas. Ah, ese suelo está lleno de grietas. Por aquí hay un atajo. ¿Recuerdas la lucha contra nuestro primer troll aquí? Recuerdo que perdiste el control. Hay que pisar con cuidado. Aquí se huele el peligro. ¿Puedes pelear bien sin escudo? No sería la primera vez. ¿Oíste la oferta que hizo Odín? ¿La que le hizo al chico? Se la hizo fuera. Así que no muy bien. Pero no te preocupes. Nos la ha contado. Pero, ¿qué pasa con lo que no nos ha contado? De hecho, ¿qué pasa con lo que nos ha contado? ¿Qué pasa con los puntos? ¿Qué pasa con los puntos? ¡Verdad! 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 No puedes bloquear sin un espudo, hermano. ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Lista! ¡A por ellos! ¡Lista! 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 Ya casi en casa Hermano, un momento Que no te moleste la curiosidad del chico Es propia de los jóvenes Cuando yo era joven, éramos obedientes ¿Eso es lo que quieres para él? Hermano, va a tomar su propio camino Si no quieres que lo haga apartándose de ti Espabila y camina con él un rato Si encontrásemos la manera de seguir el viaje entre reinos hasta Svartalfein Seguro que habría mucho equipo de gran utilidad que... Ya basta, iremos ¿En serio? Pero, si no encontramos a Tyr Será el fin de tu búsqueda Para siempre Muy bien No te arrepentirás ¡Kratos! ¡Por aquí! ¡Sindri! ¡Por todos los dioses! ¿Ese es Atreus? ¡Cuánto tiempo! ¡Y cómo has crecido! Ah, sí Seguidme si queréis Brook mencionó que necesitabais un lugar seguro donde pasar la noche Y creo que vuestros enanos favoritos pueden ayudaros Porque seguimos siendo vuestros favoritos, ¿verdad? Sois los únicos enanos que conocemos Me vale Después de vosotros, amigos ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia de los nueve reinos Y me gustaría que siguiera haciéndolo No lo digo por nadie en concreto Kratos Tras el incidente con Thor, preparamos unos aposentos para que pudierais planificar vuestro siguiente paso Ya casi estamos Como podéis ver, nos hemos asentado aquí En el reino entre reinos No es gran cosa, pero está a salvo del Fimbulwinter y de los ojos de Din Y no hay mejores vistas que estas si os van los vacíos grises relucientes Es genial, Sim Mira, tenemos un plan que contarte ¡Qué intriga! Pasad, pasad Ahora, si podéis limpiaros los zapatos, con mucho cuidado os espero No os los vais a limpiar Muy bien De acuerdo Los dormitorios allí Y la cocina está por ahí ¿Alguien quiere tomar algo? ¿Kratos? ¿Algo? No quiero tomar nada Solo queremos ayuda para entrar en Svartalfheim y así liberar a Tyr ¿T-Tyr? ¿Pero está vivo? Eso es... ¿Qué? Tú tranquilo Se lo he contado ¿Todo? ¿Has ayudado a mi hijo en su remedio? No, solo le vigilaba Lo hice por ti No pasó nada Todo fue muy seguro Venga, di algo Lo importante ahora es intentar abrir otro portal entre reinos ¿Tú sabes cómo? Sí, claro Yo es que... Lo malo es que hay mucho barro ¿Y por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, la verdad es que... Necesitábamos vuestra ayuda Ajá Los hermanos Uldras por fin precisan al hombre más inteligente del mundo Tú lo has dicho ¡Eh! No corráis Este como ha entrado aquí ¿Y tú quién de altres eres? Es mi hijo Por todo Jarsmida, ¿se puede saber qué le ha pasado? Ha crecido una barbaridad Se parece a... Él Es cosa tuya En fin, vamos a buscarle algo que le vaya a la zaga Si está ciento mayor, botarate ¿Acaso no sabes lo que es la pubertad? ¡Eh! Lo que se hace se tiene que asumir Pero a partir de ahora, átate los machos si sabes lo que te conviene Está en ello Yo doy fe De acuerdo, vamos a pertrecharos antes de que vayáis a golimbrear Primero esto Esto está muy mal ¿No preferirías que te hiciese algo nuevo? Es importante para mí Vale A ver qué puedo hacer Y mientras tanto ¿Te parece que te apaña algo para salir del paso? ¿No? ¿No? Solo tengo materiales para hacer una de estas ahora mismo Si me traes más recursos, veré qué puedo hacer ¿No? 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 Si el chico se empeña en seguir creciendo, más vale que se acostumbre a venir a con ropa nueva. Parece que el símbolo Winter le ha sentado regular a nuestra chica. Trae, ya le toca un poco de cariño de Brock. Encontré unas cosas que te dejaste y las metí en el cofre. ¿Qué haría, Sidney? Voy a explorar esto y a ver mi habitación. Avisa a Sidney cuando estés listo. Gracias. Este lugar es genial, Sidney. ¿Cómo le va la vida al malhablado de color celeste favorito de todos? ¿Qué me has llamado? ¡Sublime! Está todo a tu gusto, espero. ¿Cómo abrimos los reinos? Solo necesitamos una cosita del taller. ¡Seguidme! Y no os dejéis la cabeza. ¿Dónde está preso Tyr exactamente? En una mina en alguna parte. Es lo único que sabemos por ahora. ¿Eres consciente de que el reino está lleno de minas? Necesitaréis ayuda para encontrarlo. ¡Hablad con Durlin! ¿Quién es Durlin? Una especie de primo nuestro. Trabaja para la ciudad en seguridad. Debería tener acceso a todo tipo de información sobre minas. Y sé que no le gusta Odín. Por eso tu madre le pidió ayuda cuando estaba intentando organizar una rebelión. ¿Listos? ¿Una rebelión? ¿Tú lo sabías? ¡No! ¡Un líder rebelde que conoció a mamá! Parece lo que necesitamos. Igual no habéis oído lo de... ¡Tachán! En fin, da igual. Engrasaré esto enseguida. Nos vemos en la entrada de fuera. ¿Que Durlin es un líder rebelde? ¡Ja! Si eso no es exagerar. ¿Eh? Y tú, es que recuerdas las cosas según te da, ¿no? ¿Acaso crees que Durlin está esperando sentado a que un par de descarriados se presenten en su casa buscando problemas? ¿A qué te refieres, Brock? Nos ayudará. Va a igual. No es propio del viejo Brock despotricar de mis relaciones. A pesar de este apestoso borrón. Olvídame. Vale. Preséntate en casa de Durlin. A ver qué tal le sienta. Ten en cuenta que no es el tipo de enano amistoso al que estáis acostumbrados. Es increíblemente gruñón. Y encima habla raro. Es decir, todo lo contrario a vosotros. Siempre he querido ver vuestro reino. Svartalfheim suena... original. Svartalfheim. Un estúpido nombre, Aesir. ¿Te parecemos elfos oscuros? Ah, cierto. Vosotros lo llamáis de otra forma. Ni de Bolière. Que además es el nombre de la capital donde deberíais buscar a Durlin. Hoy en día, la dichosa ciudad está tan llena de fanáticos de Odín ya... ...que ningún enano respetable pisaría por allí. Es duro, pero cierto. Oye, ¿es eso? ¿Son dragones o algo así? Están tan lejos que no aprecio bien su tamaño. Solo necesitamos el Bifrost y la capital. Brock, cógela tú. Entonces, ¿ahora es cuando necesitáis mi ayuda? Tú lo has dicho. Este dispositivo se ha fabricado a medida para ti. Te ayudará a ver mejor el problema con esos ojos del Bifrost que tienes. Vale, entonces... ...¿controlo esto de algún modo? Oh, no. No, 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 no. Esto solo es para que estés quieto mientras te enfocamos esta luz a los ojos. ¿Ah? ¡Sendry, maldito miserable! ¡Abre, abre! Esperaba no tener que usar las abrazaderas de párpados. ¡Hazlo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Ahora suelta! ¡Qué desagradable! ¡Nuestro turno! ¡Venga, rápido! ¡Voy, voy! Por los huevos de Raspelger, ¿para qué era eso? Ahora no. Solo tengo que ajustar... ¡Listo! ¡Con esto! ¿Ves? No hay daños permanentes. Te voy a dar yo daños permanentes. ¡Kratos! Tírame hacia él. Vaya. ¿No toleras las bromas, viejales? ¡Voy! El Bifrost está roto. Ahora que las entradas utilizan semillas de Yggdrasil, no necesitaréis una mesa de viaje ni una lámpara del Bifrost. También la usaba para iluminar. Vale, es cierto. Ya se me ocurrirá algo. Pero antes, acércate. Te voy a enseñar cómo funciona. ¡Voy! Vale, apunta con la llave a la runa de Svartalfheim a la derecha. Y luego concéntrate. Para llegar a cualquiera de esos reinos, hace falta una semilla. Esto debería llevaros a los humedales de las afueras de Nideborg. Dirigíos a la plaza principal y preguntad por Durlin en la taberna. ¿Seguro que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un borrachín. Supongo que podría haber cambiado totalmente, pero en mi experiencia... ¿Querías venir con nosotros? Bueno, puede que vaya, pero los humedales son... Son húmedos. Y las sombras están por todos lados. Criaturas malolientes, viscosas y hostiles. ¡Pero buena suerte! Gracias. Esto... ¡Qué buena suerte! ¡Ah!